El gobierno federal ha dado a conocer desde la semana pasada que los programas del gobierno federal van a continuar y así está ocurriendo. En Veracruz está a punto de concluir la entrega de apoyos a los adultos mayores y a personas con discapacidad por parte de la Secretaría del Bienestar. Esperan terminar esta entrega el 10 de abril. En Veracruz se ha logrado un 90% de avance en la cobertura de pago a adultos mayores y personas con discapacidad. Los operativos por parte de la Secretaría del Bienestar de entrega se han registrado sin contratiempos. Estamos en esta etapa en Veracruz el día de hoy al 90% de cobertura de pago del programa de adultos mayores y como alrededor del 85% del de personas con discapacidad. Ya estamos en la recta final, sin incidentes mayores. Reiteró que para estas entregas se han tomado todas las medidas necesarias para que aquellas personas, sobre todo adultos mayores, no corran riesgo de contagio del coronavirus. De acuerdo también a las instrucciones que nos ha dado el sector salud, guardando las medidas de sana distancia, que a partir de que se decretó la emergencia sanitaria, son los dos metros de distancia y no grupos mayores de 50 personas. Se prevé que de acuerdo al calendario, el próximo 10 de abril se concluya con la entrega masiva de los apoyos a personas con discapacidad y adultos mayores. Hay que recordar que la entrega de estos apoyos consiste en el adelanto de dos bimestres. Esta medida fue anunciada por el Presidente de la República con la finalidad de que las personas vulnerables puedan mantener su aislamiento social. Denise López Barrera, Noticieros Televisa.